Las olas del océano golpean el faro, como situaciones y circunstancias, diferentes escenas del drama. Pero no debería ser afectada, pero no debería afectarme, no debería tener temor. Y tener diferentes sentimientos de esas situaciones. Ni tomar diferentes sentimientos o emociones por estas situaciones. Permanezca como observador desapegado y mire las escenas del drama como diferentes actores desempeñando sus roles. Y todo eso es temporal. No necesito utilizar mi intelecto para esto. Ni preguntar qué, cómo pasó, quién lo hizo. Use el intelecto lo necesario. Y los pensamientos también solo para rumiar, reflexionar y mantenga buenos sentimientos y deseos para cada uno. Nuestras vibraciones de amor, paz y pertenencia pueden ayudar a las almas en la transformación. Si permanezco involucrada en la tarea como un faro, como una central de energía, esto me ayudará a permanecer estable e insacudible. Ahora, voy a crear mi propio estado muy estable, pacífico y amoroso. Y así crear vibraciones que eleven la atmósfera. Y hacer de la tarea de la yagya algo fácil y exitoso. Ahora tomen drishti de bhava y creen la determinación de que voy a ser un servidor consistente. Y serviré la yagya todo el tiempo a través de mis pensamientos, palabras y acciones. Gracias. 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 Bava. Y después de que la Murli terminó entonces Baba dijo hija deseas preguntar algo. Bueno. Yo primero pensé que mi boca se cerraba y ahora di algo hija deseas preguntar algo. Primero tú me cerraste. Baba porque compartir algo contigo. Ahora me preguntaba si quería preguntar algo entonces él dijo hija quien quiera que venga frente a ti sentirá lo mismo. Imagínate. Imagínate hace cuántos años quien venga frente a ti experimentará lo mismo. Esto es lo que Dios dijo. Nadie puede enfrentarse contigo. Cuando digo. Am Shanti. Cuando digo. Am Shanti. Realmente estoy dando mi presentación. Que soy. que soy pacífico. En mi mente que soy un alma pacífica. Cuando digo un Shanti, en palabras también miro a la otra alma como un alma pacífica. Llamamos a esto saludos de paz. Soy pacífica y te saludo con paz. Tú también eres pacífica. Tiene que decirse de una manera apropiada. Desde luego toma unos momentos internamente para crear esta conciencia adecuadamente que soy un alma pacífica. Y luego miro a otros, a los que están en la agrupación, como a almas y les digo un Shanti. Crear la conciencia y luego decir un Shanti. Se crea una atmósfera muy hermosa. Y la gente va a responder dulcemente diciendo un Shanti. Las personas de todas las religiones en la audiencia dicen un Shanti. Pero si uso la palabra así, un Shanti, no hay suficientes vibraciones de paz. Así que cree la conciencia. Eso tomará unos momentos. Prepárese internamente. Muy pacíficamente. Preséntese cuando diga soy pacífico. Digo prepararse porque tienen que estar interiormente muy pacíficos. Y luego a través del Drishti, del rostro, se va a expresar esa paz. Y luego cuando diga un Shanti, va a ser muy poderoso. Por eso pienso que todos deberíamos de practicar esto. Cuando hago esta práctica, entre más practique, nuestra naturaleza de Manant Shintan va a aumentar. Tendré que pensar para hacer estas palabras poderosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero es Manant Shintan y después la práctica o al contrario. Ambos tienen una conexión profunda. Aquellos quienes tienen esta naturaleza de Manant Shintan reflexionarán en cada punto, rumiarán es conocimiento. También cuando damos, entre más practicamos, va a crear un impacto en otros. Pero si no he estado rumiando el conocimiento y no he estado practicando, mucha gente dirá, a ustedes hablan como loros. Algo que se dijo lo repiten como loros. Es muy, muy obvio a partir del rostro. Daddy Yankee solía decirnos que antes de hablar entráramos en silencio para crear ese estado y esa conciencia y luego hable. y no solo va a ayudar a otras almas, sino que muy profundamente la paz significa también silencio. Shanti significa paz y además silencio. cuando nos referimos al hogar en la tierra es silencio y por eso se dice Shanti Dam Nirvana silencio y paz. este rumiar de Manan Shintan para crear la conciencia es un silencio dulce muy hermoso interiormente. Cuando hablo los otros van a tener experiencia, lo van a sentir. de lo contrario van a sonar como palabras pero habla de la autoridad de la experiencia. Cuando yo hable otros deberían estar experimentándolo y eso es posible si creo la conciencia y la práctica. reflexionando profundamente en lo que he dicho y luego hablar. Eso generará un gran impacto en las experiencias. Como Daddy dijo Om Shanti. Van a encontrar que estas dos palabras son consideradas muy sagradas en el camino devocional ellos recitan Om Shanti porque lo sienten como un mantra palabras sagradas porque Om yo soy es el primer sonido que siempre se ha hablado en el camino devocional algunas personas consideran Om como el nombre de Dios además y tienen razón porque cuando Dios se presenta dice yo soy Om y dan luego su presentación mucha gente por eso recita el Om al comienzo Baba solía recitar el Om y muchos entrábamos en trance por este cántico así que algunas veces hablamos de una forma ordinaria pero cuando es ordinario no va a tener poder ni conciencia cuando llegué al conocimiento y aprendí estas dos palabras Om Shanti así que escribiendo cartas haciendo cualquier cosa para saludar para despedir cuando queremos cancelar algo decimos Om Shanti no decir Om Shanti por decirlo así que es una práctica muy sencilla y muy poderosa tenemos que hacer la práctica crear la conciencia entrar en silencio y luego decir Om Shanti y el segundo Om Shanti era para el recuerdo de Baba soy alma soy pacífica soy hijo del único océano de paz así que Baba recibe ilimitada paz a través de Om Shanti y nuestro hogar también es con dulce silencio y paz así que soy un alma soy hijo del océano de paz soy pacífica y océano de paz eternamente vengo de la tierra de la paz porque paz y no amor Om love se habla de Om Shanti Om peace Om paz porque la energía del alma más pura es pacífica Baba ha hablado mucho de la conexión de la pureza y la paz que si se molesta si está enojado si se siente lastimado con dolor es conciencia de cuerpo así que esta práctica no sólo por decir Om Shanti sino para mi propio ser además a través de mis pensamientos poder decir Om Shanti creando esa paz interior porque primero es la paz y después la felicidad todo el mundo quiere paz la paz mundial porque donde no hay conflicto no hay disputas donde hay paz aunque haya diferencias aún así son pacíficos y no nada no hay nada erróneo pensar diferente uno de otros así que es muy poderoso en el sentido de la efectividad de esta práctica sencilla al decir Om Shanti yo no sé cuántos de ustedes practicaron hoy que internamente soy pacífica mi energía se vuelve tan pacífica y poderosa cuando decimos Om Shanti desde la respiración todo cambia en el ser deberíamos de usar esto como palabras sagradas o mantra o lo que quiera por jatayogis hacen eso para el cerebro Om Shanti y esto va a traer vibraciones hermosas en su cerebro usted inhala con Om y recita Shanti con el corazón para traer vibraciones de paz si se mantiene si se mantiene esto va a ir al cerebro y Shanti va a ir al corazón y va a ser muy pacífico y estos aspectos son importantes en la vida estos dos pero desde luego hay muchos detalles de Om Shanti como mencioné ayer hacer las cinco formas para su propia identidad el ser cuando desempeño mi rol en el ciclo a través de las cinco formas y después permanezco en la edad de la confluencia y luego digo Om Shanti y es otro tipo como de poner un punto final cuando me pasa algo alrededor digo Om Shanti hay muchos usos de Om Shanti en palabras o pensamientos Daddy Prakash Mani en reuniones de discusión quería terminar con Om Shanti todos se detenían es como un indicativo de que yo soy paz múltiples usos tiene esa palabra si tiene esa conciencia cuando hablamos de las diferentes facetas del diamante van a ver el rosario hermoso porque de aquí avanzamos hacia el recuerdo mientras caminemos y nos movamos alrededor la conciencia puede ser recuerdo o pensar tan pronto como soy consciente y soy un alma pacífica eso va a expresarse de una manera natural y va a alcanzar a Baba no puede ser solo Om Shanti y no llegar a Baba recuérdese soy hijo de Baba soy pacífico el recuerdo una cosa es el yoga la tapacia pero también durante el día cree una atmósfera hermosa poderosa donde no haya obstáculos el recuerdo es muy importante para esto mientras camina habla y está por ahí eso es parte de la vida de un karma yogi también porque muchas cosas se cancelan cuando está en el recuerdo internamente usted considera muchos pensamientos y dice no debería pensar así cuando transforma sus pensamientos va a cancelar muchas cuentas kármicas del pasado en silencio si todo entra en acción vamos a crear más cuentas kármicas para reafirmar los sancaras se dice que sientes en yoga para quemar los pecados y durante el día el recuerdo mientras se realizan acciones voy a tener doble ingreso por las acciones y pensamientos y con las acciones elevadas se sirve a la yagya brahma baba practicó esto tanto mientras comía alimentaba el cuerpo en el recuerdo de baba usted alimenta a baba por unos minutos y después su cuerpo a través del recuerdo si todos prestamos más atención al recuerdo mientras realizan acciones eso sería una maravilla pero el intelecto a veces se involucra tanto aunque sea en una acción sencilla y el intelecto a veces se queda divagando así que mañana vamos a prestar más atención que mientras se realicen las acciones y estén en el recuerdo lo que va a pasar es se va a crear una atmósfera espiritual y amorosa es un gran servicio hacer una atmósfera poderosa y es posible solamente si estoy en el recuerdo y los otros van a ser parte natural de esto si estoy en el recuerdo y la atmósfera va a ser no es va a ser parte de nuestro progreso elevación sostenimiento si la atmósfera no está bien entonces que estoy haciendo experimente no piense que la atmósfera no está bien que la gente no está bien recuerde a baba y va a ver la magia es un servicio muy muy importante si pensamos en el servicio es a través del recuerdo que el servicio va a pasar así que es importante el servicio o el recuerdo ya sea servicio espiritual karma yoga pero y qué tal el recuerdo no piense que me tengo que sentar y no puedo hacer nada no háganlo así den conocimiento o en el teléfono o en la recepción o cocinando o haciendo lo que sea háganlo en el recuerdo de baba eso es un verdadero servicio haciendo acciones en el recuerdo eso es natural un servicio natural esto ayudará a las almas así que mañana estaremos experimentando haciendo reflexiones o reflexionando el servicio a través del recuerdo eso se le llama se va o sea karma yoga en el recuerdo hacemos acciones elevadas pero en el recuerdo tanto se puede crear a partir del recuerdo la yagya se va a sostenerse de una manera tan agradable y se va a servir mucho a las almas a través del recuerdo de baba ese es el tema más importante no ese es el segundo om chanti es recordar a baba mañana hablaremos de eso daddy yankee fue ejemplo del recuerdo ya sentada en su cuarto estaba a veces sumergida en el recuerdo de baba había experiencias mágicas cuando se encontraban con ella por esto somos yogis conocemos a baba cuando tenga que hablar con alguien o por teléfono si lo hace en el recuerdo van a ver la magia porque ustedes junto con baba están haciendo servicio cuando hay recuerdo baba está contigo es muy muy poderoso verdaderamente om man en chinta el arte de rumiar anti para todos buenas noches gracias didi por esta sesión tan hermosa de om shanti pensaba en esas palabras que dijo daddy yankee cuando iniciamos la sesión y una de esas fue que me tocó mucho era cuando dijo que ella y otra hermana estaban sentadas en el jardín mirándose y se preguntaban quien soy quien soy soy una alma soy una alma y estaban teniendo esa charla espiritual y yo pensaba en el chichat que tuve esta mañana con ese profundo deseo de seguir a daddy eso es una inspiración seguirla y hacer eso una vez al día aunque sea y hacer esa charla con alguien que lo mire que te mire y que tú mires como alma para recordar ese mantra sagrado de Om Shanti como Didi decía si lo hacemos va a haber maravillas va a haber magia debido a esto y de la sesión de Didi me gustó lo que dijo que tiene multipropósitos de usos el recitar Om Shanti ayer esta mañana desde la hambrivela cuando rumiaba Om Shanti pensaba que la única cosa que tenemos que hacer es recuerdo y eso requiere el momento y me preguntaba los tres Om Shanti son realmente quién son a quién pertenezco y qué es lo que tengo que hacer ahora y lo que tengo que hacer de pronto no es solo físico sino espiritual y amo lo que Didi dijo saque unos momentos entre en la conciencia entre en silencio y luego recuerde quién es usted el propósito que trae muchos beneficios de esto hay 10 beneficios de sacar tiempo para esto de cantar inter interiorizar este Om Shanti el primer beneficio es automáticamente me presento eso fue la clase Didi automáticamente me presento soy una alma pacífica y además voy a poder mirar a otro como alma lo segundo es en una atmósfera hermosa se crea es universal una aceptación es una aceptación universal que todas las religiones van a aceptar pero eso va a surgir de la práctica lo tercero sería cuando practico esto mi Manan Chintan aumenta yo no usaba esa palabra pero ahora la uso con un sentido muy profundo de la práctica de Om Shanti esto aumenta el cuarto entre más practiquemos va a haber un impacto en el mundo exterior el quinto punto sería que va a crear un silencio interior muy hermoso por esta práctica esos son los múltiples beneficios de esa práctica la sexta parte sería que me volveré la autoridad de la experiencia el séptimo Didi conectaba y Baba lo dijo en la Murli del domingo la pureza y la paz y debido a la pureza va a haber paz o al contrario el punto ocho sería que nos va a ayudar a poner un punto final al intelecto y ya no vamos a considerar más el pasado todos los demás también van a poner un punto final el punto nuevo sería nos va a apartar de lo ilimitado de lo limitado y vamos a expandirnos y hacer ilimitados y ella conectaba también un Shanti con recuerdo cuando usted transforma sus pensamientos ese Shanti realmente requiere transformación de pensamientos y cuando lo hace en silencio y en esa conciencia entonces cancela las cuentas kármicas eso es muy poderoso ese es el punto final cuando transformamos pensamientos en silencio cancelamos cuentas kármicas y pensaba este recitar sagrado de Shanti nos va a ayudar a mirar la brecha entre el presente y el futuro y nos va a ayudar a cerrar esa brecha para alcanzar ese estado de perfección en el futuro om chanti y gracias a mananchinta en el arte rumiar dice esto es para mañana el recuerdo viene primero y luego el servicio el servicio es caminar hablar y moverse alrededor el recuerdo es para crear una atmósfera hermosa para crear una atmósfera hermosa de om shanti om shanti serene when you summarize it nicely and it's good you take out ten points every time lo resumiste muy bien es grato que hayas armado diez puntos de esto nuestro amor hacia nadie es seguirla y si lo hacemos vamos a lograr maravillas y así no vamos a tener que hacer tanto para lograr tan poquito y lo que pasa es que no integramos el recuerdo en la acción om shanti en la acción y desde mi corazón siento que todos deberían de empezar a hacer esto para lograr la tarea de Dios y así llegar a nuestro estado de perfección y así satisfacer las esperanzas de Baba el mundo también lo necesita estas imágenes de esa energía hermosa de esa atmósfera que se crea después de una conferencia y se quedaba de pie en silencio ya fuera un grupo grande o pequeño todos se quedaban en silencio y no se querían ir quedaban absortos en ese silencio tenemos que prestar atención a esta práctica creo que lo básico que tenemos que practicar eso es muy importante Om Shanti el viaje a Vyakti historias especiales de aquellos quienes se volvieron instrumentos de Dios Om Shanti Om Shanti Wonderful Baba que maravilloso Baba que maravilloso Baba Pandava Giazaro y aquellos del hospital global con todo el amor espiritual en donde estoy en la devoción decimos omnipresente pero esta familia de Dios está siempre junta cada uno experimentaba y Baba dice hijos y los hijos dicen Baba bueno dice Dios comandó servir a la India en agosto de 1947 el gobierno declaró que la India y Pakistán entrarían en partición después de pocos años de esto un día un día Shibaba dio instrucciones que ahora es el momento de avanzar hacia la India al menos en 1950 los hijos comenzaron a prepararse para irse a Karachi antes Brahmavava antes de irse Brahmavava con los hijos para la India él envió a Dhridi Manmojini y al hermano Vishakishor primero a buscar un sitio para la Yagia Dhridi fue a inspeccionar muchos edificios por toda la India especialmente en Puna y Andhavad y después de muchos intentos ellos no pudieron encontrar el lugar que Baba había descrito en las Murlis un gurú Siddhana Daji invitó a Dhridi a Monte Abu y cuando ella pisó la tierra de Monte Abu y miró las montañas hermosas ella recordó las palabras preciosas de Baba hijos al final ustedes Brahmins irán a una montaña y harán tapas allí ustedes permanecerán en la residencia de los reyes esto es cuando Dhridi cayó en cuenta de que había llegado al sitio apropiado en Monte Abu había una residencia de un rey vacante llamada Brishkoti tan pronto como Dhridi vio este lugar ella corrió a Andabad y llamó a Brahmababa en Karachi y le pidió consejo Baba inmediatamente dio permiso para adquirir este lugar el hermano Bishwakishor terminó terminó todos los documentos necesarios y comenzó a preparar Brishkoti para la llegada de Baba En ese entonces había 400 miembros en Karachi cuando el equipaje se apiló en el puerto de Karachi una multitud de personas se agruparon para despedirlos con guirnaldas y flores y mientras ellos abordaban el buque sintieron como que dejaban la orilla del mundo viejo e iban hacia la orilla del mundo nuevo finalmente los miembros de la Yagia llegaron al puerto de Oka y desde allí tomaron un tren para Monte Abú tan pronto como Baba llegó a Monte Abú tomó a los hijos a ese hermoso templo y amoroso de Dilwala esto es lo que Baba reveló el secreto de escoger Monte Abú como ese sitio de como este lugar de servicio Baba explicó que antes cinco mil años antes la primera deidad Baba Brahma había hecho Tapasi aquí junto con la diosa la primera diosa Saraswati en esas montañas había el memorial de todos estos eventos el templo más hermoso en el mundo Dilwala Abba Abba Mata Adar Devi Kumari Kanya y Achal Gar estos templos fueron construidos con mármol cuentan la historia de los yogis heroicos quienes conquistaron la muerte a través de su unión con Dios En el templo de Dilwala habían dos estatuas de Adi Dev. Un ídolo era negro y el otro blanco. Esto representaba la transformación de Brahmavava de impuro a puro. De impuro a la perfección. En las paredes interiores del templo habían 108 estatuas de yoguis en meditación. Un diamante largo, un gran diamante en el corazón de cada uno, representando el amor constante por Chi Babá. Cada uno tenía un ojo, el tercer ojo abierto, simbolizando la conciencia de alma, el despertar de esto. La verdad asombrosa es que el templo entero de Dilwala, aquel quien se roba los corazones, significa crea un eco de todos los eventos que sucedieron ahora en la edad de la confluencia. Babá dijo que esos memoriales que ustedes vieron aquí en Abu son los memoriales de la Yahya del último ciclo. Fue una experiencia intoxicante para los hijos de Babá visitar este lugar y ver su propio memorial tallado en mármol, en piedra de mármol. Como en comando de Baba, la Yahya se instaló en Montiabú. Bridge Cottage ahora era nombrado de nuevo como Madhuvan, el bosque de la miel. Así como mucha alabanza existe de Montiabú, que lugar tan hermoso, la luz del conocimiento se enciende allí. Una ilusión es destruida para que Dios descienda en Montiabú. Con un regalo para cada alma, él enseñó la verdadera religión aquí y Sakyuga es concebida. Y al final de cada ciclo, el Gita se canta de nuevo a través del conocimiento del Padre incorporal. Están hablando en hindi. La roca de Baba, donde Solía va a caminar con los jóvenes. Y fue el sitio favorito para la meditación y la tapacia. Para los que no conocen, el Giazarovar es como una distancia de 10 minutos en carro del Pandas Baba. Y al final de cada ciclo, el Giazarovar es como una distancia de los jóvenes. Continuará. Amén. 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 Montiabú. Amén. 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 Amén.